oye mario en serio no me di cuenta como vi todo con m no te preocupes cristian torres buenos días saludos para los conductores a los para licenciada o licenciado perdón es tan islao que ayer estuvo de manteles largos y saludo a mi mamá atentamente cristian michelle torres guerrero ahí está tocayo paco alemán pumas va a remontar el domingo y será contra monterrey la final paco franco vamos a ver espero que no verdad final va a ser américa cruz azul y va a perder el cruz azul por resultados en este momento todo parecería indicar que la final va a ser pumas monterrey o sea si se nos vamos a desembolsar pareciera que va a ser pumas monterrey oye adelfo cerón saludos a todos los quesos del sabroso al ron alberto saludos a mis familias chichalitos un saludo hace poco lo acabo de ver si lo vimos nos mandan saludos desde santa mal y atenta vamos a estar estamos ya a punto de irnos a una pausa la primera de esta mañana no sin antes agradecerle al mejor para mí nada la señora charola que nos mandó hoy oye imagínate no o sea una cenita navideña una copita de 25 yo ya tuve mis primeras preposadas porque yo estaba preguntando precisamente este dato hay personas que dicen no ya es diciembre ya es posada y no la fecha posada es a partir del 16 9 días antes no son 9 posadas y concluye 24 la última se supone que es la cena del 24 eso es un dato muy muy interesante porque yo tuve una posada en noviembre vengo amigos fiestero tuve una posada de semana santa no 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 y dijeron es que es preposada porque en diciembre ya son las posadas pero no preposada era preposada y luego guadalupe reyes oigan vamos a dejar un poquito escuchando guadalupe se lo agarran otros amigos white christmas blanca navidad con mike ruble vamos a ver el mapa que nos indica que sistemas están afectando al momento la república mexicana ya se fue adiós tantán el frente frío número 14 de la temporada ya lo estamos viendo en el océano atlántico estuvo generando el día de ayer sobre todo caída de precipitaciones un cielo mayormente nublado ligera inestabilidad en toda la península yucatán el día de hoy se espera sol radiante termómetro cálido absolutamente nada hay que preocuparse en el golfo de tehuantepec y toda la península yucateca costa del pacífico igualmente condiciones agradables favorecedoras solamente algunas precipitaciones muy muy ligeras en esta zona del territorio nacional pero que va a estar ocasionando termómetro cálido y debido a una circulación de alta presión tenemos el frente frío número 15 que desde ayer le estuve comentando que va a estar generando inestabilidad en las zonas altas y fronteriza de baja california y de sonora todo esto atención porque hay probabilidad de caída de nieve y agua nieve van a traer un descenso importante en la temperatura con la llegada de este sistema frontal pero para nosotros para el noreste Tamaulipas Nuevo León Coahuila que va a estar sucediendo va a estar llegando para el día de mañana en la franja fronteriza el frente frío número 16 de la temporada recuerde mañana va a ser en la franja fronteriza ya por la tarde noche es cuando se espera que esté llegando a nuestra zona conurbada últimas horas de el día sábado primeras horas del domingo generando una mínima escuche bien para la noche del sábado de 18 grados centígrados y vamos a amanecer el domingo con una mínima de 15 máxima de 18 un frente frío bastante bastante agradable me estaban preguntando si va a traer precipitaciones porque mucha gente dice por favor que descienda el termómetro pero que no llueva va a haber algunas lluvias muy ligeras dispersas a las primeras horas de la mañana del domingo pero nada más va a traer este descenso de temperatura el evento de norte que vamos a empezar a sentir el sábado se va a alcanzar rachas entre los 50 a 60 kilómetros por hora pero que pasa siempre un día antes de que llegue una banda frontal vamos a tener un termómetro bochornoso hoy se espera una máxima entre los 25 a 26 y mañana sábado por la tarde vamos a alcanzar hasta los 27 y en la noche llega el frente frío número 16 zona central del suelo nacional condiciones de tiempo similar al que han tenido últimamente mañanas y noches frescas muy drástico el cambio amanecer por ejemplo en la ciudad de México a 9 grados centígrados irse hasta los 23 y por la noche nueva nuevamente alcanzando los 9 grados así se espera con un cielo parcialmente nublado totalmente despejado como puede ver en el mapa no hay presencia de nubosidad importante solamente algunas precipitaciones vespertinas estamos en todas las redes sociales oficiales síganos para que se mantenga actualizado en todo toda la información tanto de nuestra zona con nubada como del mundo chequen que sean los oficiales arroba arroba marsegunda en mi cuenta de twitter muchas gracias por sus comentarios el día de ayer los leo mucho sobre todo desde Pachuca la ciudad de México gracias por sus tweets un beso y ahora les comento vamos a tener más adelante los datos más específicos del fin de semana por si usted tiene planes las preposadas va a ser anfitrión bueno yo le digo si va a ser bajo techo o puede realizar su pues a lo mejor su fiesta su posada al aire libre no se vaya ni se duerma y mucho menos le cambie continuamos con más aquí en Punto de Vista buenos días por la seguridad la navidad se vive en Altama y le quiero mandar unas mini mañanitas a Melanie que el día lunes cumple seis añitos estas son tan tan disfrútalo muchísimo te mando un besote gracias gracias por vernos pero es tu mamá fue la que nos estuvo escribiendo ahí está y ahora te quiero decir que Arteli celebra la navidad y ahora te presentamos las ofertas de la semana estate al pendiente los dejo con un video de solo 20 segundos y ahorita regreso no se vayan ya se acerca la navidad y llegó el momento de echarle una mano a Santa ahí les va el tip en el sol están todos los juguetes de niños y niñas que desean para esta navidad de todas las marcas y los precios están buenísimos muñecas bicicletas superhéroes carros de radiocontrol montables los juguetes preferidos de niños y niñas están en el castillo del juguete del sol recuerda el día de hoy se espera un termómetro bochornoso porque mañana llega el siguiente frente frío de la temporada el número 16 vamos a tener una máxima de hasta 25 y por la noche vamos a alcanzar una mínima de 15 un cielo mayormente nublado con viento baja probabilidad de lluvias en un 20% recuerde solamente si hay alguna lluvia ligera dispersas en el transcurso de la mañana el famoso chipichipi y para el domingo ya amanecemos a 15 y máxima de 18 el lunes nos recuperamos un poco sigue siendo la misma mínima pero ya alcanzamos una máxima de hasta 20 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias para el lunes que no se le pase estoy seguro que muchos van a tener posadas preposadas este fin de semana para que lo tomen en cuenta estos cambios sobre todo del sábado para el domingo y si le gustó mi vestuario como siempre se lo quiero agradecer a las novedades porque las novedades sabe lo que quiere y con este palato está súper ad hoc para esta temporada y justo estamos en la hora en que se necesita un café para seguir con el día ¿no creen? ¡Sí! y qué mejor que Andati para darnos la energía que necesitamos además de que tiene nueva imagen que está padrísima sigue con sus deliciosos sabores americano y capuchino y capuchinos que ya disfrutabas pero ahora con esta nueva imagen aparte de tomar Andati para despertar también lo tomo para darme un respiro de todo el ajetreo de mi día o a veces Andati es un momento para platicar en esos ratos que tienes tiempo en el trabajo o a veces Andati es solo para disfrutar de su excelente sabor y para que sigan disfrutándolo y conozcan su nueva imagen Andati tiene una excelente promoción para todos los amantes del café llévate los martes y jueves dos capuchinos por un súper precio así puedes compartirlo con los de la oficina o compañeros de la escuela ya sabes ve a comprar un Andati aprovecha esta promoción y conoce su nueva imagen Andati más que un café y como amanecimos el día de hoy viernes para uno social para otro laboral no importa disfrútelo muchísimo con una temperatura mínima de 21 grados centígrados misma sensación térmica les recuerdo que el día de hoy vamos a estar alcanzando una máxima entre los 25 a 26 humedad en un 99% punto de rocío 21 grados oleaje con altura estable dos a tres pies puerto abierto a todo tipo de embarcaciones los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada en calma un puerto abierto a todo tipo de embarcaciones como le comenté con un oleaje dos a tres pies y ahí está presión atmosférica en los mil 20 milibares usted ya conoce los valores normales de mil 12 a mil 13 milibares tome en cuenta que la presión esté elevada en nuestra zona hoy nos levantamos tempranito viendo el orto a las 6 de la mañana con 58 minutos y el ocaso la apuesta será a las 5 de la tarde con 47 minutos aún hay más no se vayan